Adiós madre mía, échame la bendición, perdón por esta agonía Que cause a tu corazón, dobla rodillas por mí Le salió a Dios por mí, que tenga misericordia por la vida que escogí En el barrio donde vivo me vinieron a buscar Pa' hablar con el juez que me dé la libertad En el patio de la cárcel hay un charco y me ha llovido Son las lágrimas de un prendo que ha entrado y me ha salido Otro de la madrugada en fin le rompen la puerta A la vieja con un orden de arresto A gente que en máscara corre y chale compuesto Señora entrega a su hijo, prefiere verlo muerto Mi madre confundida está llenando De misericordia en medio del quebrado Yo nunca había visto a mami llorar Pero una así no paraba de rezar Al verla así, mi mano levanté No lo pensé y de una me entregué Yo le gritaba a madre, perdóname Yo no se lo merece a usted En el barrio donde vivo me vinieron a buscar Pa' hablar con el juez